Las pérdidas que nos ha ocasionado que se haya abrasado la fruta será de un 10, un 15% menos de lo previsto. Es decir, estamos con unos 250.000 kilos que cogemos en general, pues a lo mejor unos 20, 25.000 kilos menos es probable que cojamos. Las temperaturas de 44 y 45 grados han sido muy extremas. Esta plantación de pera que tenemos tiene más de 20 años y nunca habíamos visto tanto daño por el sol. En nuestro caso tenemos nectarina, tenemos paraguayo y pera principalmente y solo se ha visto afectada la pera limonera. Pues la piel es más sensible, también hay que decir que nosotros la nectarina la teníamos ya toda recolectada y el paraguayo aún estaba por venir. Y bueno, solo lo hemos visto aquí en la piel de la pera.